La Diputada Erika Castillo Acosta y los elegidores Luis Fernando Chávez Cepeda y Gustavo Miranda García presentaron una iniciativa de reformas a la Ley de Movilidad del Estado, la cual propone facultar a los titulares de la Policía Preventiva Municipal y Tránsito para ordenar operativos para detectar vehículos que estén presentando el servicio público de transporte, utilizando y o explotando las vías carreteras del Estado y percibiendo una remuneración económica por dicho servicio, sin contar con una concesión otorgada por el Estado. Con ello pretende frenar el avance de Uber por el buen servicio que ofrecen, en comparación de los taxistas. Además hay que recordar que la reciente Suprema Corte de la Justicia de la Nación avaló la operación de Uber en Cancún al reconocer que intermedia servicios privados y no públicos, por lo que se constituye una jurisprudencia del caso. La plataforma de Uber reinició operaciones en Quintana Roo, en ciudades como Cancún, Puerto Morelos y Leona Vicario. Y la resolución favorable reconoce que los servicios de movilidad que intermedia a través de su tecnología son privados. Mi nombre es Gabriela Tinal Camales de Cancún Channel y Contrapuntos Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.